muy buenas amigos culés que tal estamos Villarreal 1 Barcelona 4 un partido como habéis visto ha sido superior el Barça en general muy superior y por fin un entrenador que a mi modo de ver no está a nivel Barça como es Kike Setién se dio cuenta tarde de que hay que poner a los jugadores a jugar en su posición y estoy hablando de Antoine Griezmann que ha retratado claramente hoy a Kike Setién ha hecho un partidazo ha sido el mejor del partido junto con Leo Messi y ha marcado uno de los mejores goles de la liga lógicamente esta liga ya está perdida para mí no hay ninguna esperanza de poder ganarla simplemente existe una pequeña esperanza por llamarlo de alguna manera si el equipo juega así y sobre todo si sigues Kike Setién y llega a Champions cosa que dudo si llega al final a Champions ojalá ponga a los jugadores jugar en su posición y que se deje de experimentos porque con los cracks que tenemos jugando en su posición y corriendo como han corrido hoy hay una esperanza de que el Barça pueda hacer un buen papel yo le digo ganar esta Champions porque la veo muy difícil casi imposible pero hay una esperanza de que el Barça al menos llegue a semifinales muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo